Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de visual, para agregar más formularios a nuestro proyecto. Pero antes de esto, quiero recordarles de las primeras clases en las herramientas estándar, tenemos esta, que es el explorador de proyectos. Cuando ustedes abren un proyecto y les sale vacío, aquí es donde pueden actualizar sus formularios. Le dan clic y se va a activar, aquí está en la parte de abajo, y ya me dice en este caso que yo ya tengo dos formularios. Le doy doble clic y así nos va a abrir nuestro formulario. ¿Ok? Bien. Ahora sí, en este caso tenemos esta herramienta que dice agregar formularios. Yo le doy clic y aquí voy a seleccionar la primera opción que es formulario. Al darle clic me va a dar automáticamente un formulario número 2. Bien. En el formulario número 1 me van a diseñar esto, clave de esto. Van a poner un usuario, contraseña y dos botones que es aceptar y cancelar. Y en el formulario 2 solamente me van a poner un botón que diga salir. Y ya saben cuál es la programación de salir y cancelar. Simplemente va a ser el comando end. ¿Ok? Ya que tengan sus dos formularios, encargar forma ya saben que va texto 1 y texto 2 en comillas para que se elimine. Y en el botón aceptar vamos a poner una decisión donde va a decir si el texto 2 que es la clave es igual a la palabra hola con mayúsculas. Entonces, el formulario 1 va a ser falso. O sea, voy a ocultar la clave y el formulario 2 va a ser verdadero. Voy a visualizar el segundo formulario. En caso de que sea contrario, quiere decir que si yo no puse la clave correcta, automáticamente se va a salir. ¿Ok? Bien, vamos a probarlo. Cuando yo le dé F5 o le dé Play, sale mi formulario y ya me dice usuario Fernando. Contraseña, voy a poner una equivocada. Al darle a aceptar, me saca automáticamente. Si yo lo vuelvo a ejecutar y nuevamente pongo mi nombre y mi contraseña, que damos que es la palabra hola con mayúsculas, nos manda al formulario número 2. Y aquí solamente va a ser salir. Con esto vamos a trabajar el siguiente ejercicio que van a ser varios formularios. ¿Ok? Hasta la próxima. Que les vaya bien.